El partido allá en el Estadio Cuscatlán, después del partido de ida que lo ganaba el equipo Albo 2-1. Bueno, se vendría también el partido de vuelta en el que lo iba a ganar, iba a empatar en el Global Firpo, ya el primer gol de los Alvos de la Alianza, ponía en ventaja al equipo local en esta ocasión, pero luego aparecería Diego Flores, autor del gol del empate del partido, y que iba también a permitir a que eso se fuera también a la largue, que se fuera a la tanda de penalti. Y vamos a revisar esta situación también, que fue una ejecución de un tiro libre, luego se vendría el autogol y esto ya daba paso para que el partido quedara con un enmarcador de 2-1. Y como ya los mencionábamos, se empataba la serie y de esta manera se iba a definir en la tanda de penalti, donde muchos mencionan que esto es prácticamente suerte, pero realmente no es suerte, es preparación y también concentración, tanto física como emocionalmente, y de esta manera Firpo dejaba en el camino a los Alvos de la Alianza. Y hay que ser sincero que definitivamente lo de Metapan no es casualidad.